El gato hace miau, 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 miau y el ratón hace chi, 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 chi Miau, 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 chi, 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 chi El caballo relincha, re, relincha, la oveja hace ve, 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 ve Relincha, relincha, re, relincha, ve, 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 ve La serpiente silba, si, si, silba La gallina cacarea, cacarea Silba, silba, si, si, silba Cacarea, cacarea El pato hace cuac, 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 cuac Las abejas zumban, zum, zum, zumban Cuac, 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 cuac Zumban, zumban, zum, zum, zumban La rana hace cuac, 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 cuac El perro hace guau, 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 guau Cuac, 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 cuac Guau, 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 guau El león ruge, ru, ru, ruge La vaca hace mu, 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 mu Ruge, ruge, ru, 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 ruge Mu, 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 mu El pájaro hace pío, pi, pi, pi El cerdo hace oink, 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 oink Peel, peel, peep, peep, peel Oink, 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 oink